Andan piscando los plebes Cuando andan en Culiacán, los ven por el malecón Y en Sanirrio con los lados, se pasean por la Obregón Y en la ciudad de Tijuana, van a la revolución El Olvilla y el Moroco, el Parral y el Parayón El rodeo de medianoche, en Tijuana les gustó Andan con buenas mujeres, vestidos de lo mejor Ahí viene el mes de noviembre, vámonos pa' Culiacán Se pone buena la feria, los rayos hay que pelear Donde quedó la lavada, y el requinto donde está